El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, anunció que ya existe una metodología de reparación integral que deberá asumir Odebrecht en beneficio del país. Por su parte, el Ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo que no descarta que en caso de que la empresa brasileña cumpla con las reparaciones económicas y respete las leyes correspondientes, pueda asumir nuevos contratos en Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. La noticia requiere profundidad. Esto ha generado una serie de juicios penales en varios países, el Ecuador es uno de ellos, y en el marco de esto, pues, la empresa Odebrecht ha empezado a negociar, vale decir, con las principales autoridades de control del país, específicamente con el Procurador General del Estado a la cabeza como abogado del Estado. La máxima aspiración de esta empresa es reparar los daños, sí, causados al Estado ecuatoriano, pero volver a trabajar, volver a contratar con el Ecuador, y no solo con el Ecuador, sino con otros países de la región. Está con nosotros el licenciado Fernando Villavicencio, el ex periodista del portal La Fuente, que junto a Cristian Zurita del portal Milojas, han venido denunciando esta trama de corrupción denominada Ros Verde, y que luego, estoy confundido, denominado caso Odebrecht, y que hasta el momento ha dejado una serie de juicios penales. Fernando Villavicencio, bienvenido a Notimundo, muy buenas noches. Buenas noches, en efecto, para quienes tenemos aproximación o trabajamos con documentos cercanos al caso Odebrecht, que es uno de los más explosivos casos de escándalos de corrupción en América, resulta sorprendente cómo ahora, en esta coyuntura, el Estado ecuatoriano, y hablo como Estado, porque no solo es el Procurador, este proceso de retorno, del segundo retorno de Odebrecht a Ecuador, el segundo perdón, lo lidera el Estado ecuatoriano y el gobierno de Lenín Moreno, incluso la propia fiscal general, Diana Salazar, ha sido parte de estos encuentros, en los que se daría vía libre para un supuesto perdón, y llámese reparación integral, no se sabe por cuánto, y la posibilidad, como dice el ministro Pérez, de que vuelva Odebrecht a construir en el Ecuador. Acabamos nosotros de publicar un reportaje que se llama cómo, quiénes y por cuánto se negoció el retorno de Odebrecht el año dos mil diez. Creo que luego de esta publicación resultará bastante incómodo para el Procurador General del Estado avanzar en este proceso, porque es algo así como que, voy a ponerlo así, yo llego a mi casa a las diez de la noche y le encuentro a un ladrón que está robándose las cosas en un camión, se está llevando, y bueno, le digo, oiga señor, ¿sabe qué? Déjeme, devuélvame todas las cosas, repare la puerta que rompió en su proceso violento, y le contrato como guardia de seguridad. Eso es lo que están haciendo. A una empresa, a la más corrupta empresa de América, a la que ha puesto presidentes en casi todos los países, a la que ha sido demandada en casi todos los países, que tiene presos a casi diez presidentes, expresidentes en el mundo, en América Latina, a esa empresa se le está hoy perdonando por segunda ocasión. Pero han habido juicios penales de por medio, tanto de funcionarios, están habiendo juicios de exfuncionarios ecuatorianos, y entiendo que los principales de Odebrecht están siendo enjuiciados penalmente en el Brasil. Precisemos algo. Antes de la explosiva investigación a Rosberg de 502, de nuestros portales, el caso de Odebrecht estaba literalmente cerrado. Las autoridades de justicia habían anunciado el cierre definitivo de Odebrecht porque no había otras evidencias para llegar a ninguno más. Es decir, lo que hace Arroz Verde al revelar que Odebrecht aportó con 2.5 millones de dólares a las campañas de Alianza País, es destruir, desbaratar toda esta trama de silencio e impunidad que ya estaba lista. Como no tienen que hacer, ahora con Arroz Verde, y acaban de confirmarse efectivamente que fue quién, Geraldo de Sousa, un alto ejecutivo de Odebrecht, quien entregó el dinero a Pamela Martínez, y este dinero fue entregado a su vez a Alexis Merapora con autorización de Jorge Glass y Rafael Correa. Cuando hay esta evidencia que está conduciendo a procesos penales, entonces no tienen otra alternativa que decir, ah bueno, hablamos de estos expedientes. Y ahora, cuando se confirma, con esta nueva investigación que acabamos de publicar, que quien negoció el retorno de Odebrecht fue el ex abogado de Correa, Juan Falconi Puig, como abogado de Odebrecht. Es decir, Odebrecht contrató a un abogado del gobierno de Correa, como Juan Falconi, para que a su nombre, y pagado un millón trescientos mil dólares, como acabamos de publicar, incluso el contrato, lidere la negociación de retorno de Odebrecht. Estamos hablando del dos mil diez. Del dos mil diez. Es decir, en este evidente acto de colusión, en el que participaron los funcionarios del gobierno de Correa, como Alexis Mera, porque hay decenas de correos electrónicos institucionales de la presidencia de la República, de la Procuraduría, donde se confirma cómo actuaron de forma dolosa y coludida los abogados y ejecutivos de Odebrecht, conversando como si fuesen los mismos. Es decir, jugando como equipos cruzados. Juan Falconi, Sergio Ruiz, Jorge Glass, Alexis Mera, José Santos Filo, Vicente Peralta, todos actuando en un grupo. Han llegado al extremo, por ejemplo, y acabamos de publicar, que el decreto ejecutivo firmado por Rafael Correa, el dos mil diez, perdonando todas las ilegalidades de Odebrecht, fue elaborado por Juan Falconi Puig, es decir, por el abogado de Odebrecht. Ahí recuerdo yo que se autorizó, se estableció un pago de veintitantos millones de dólares, pero por el otro lado se le eximía de obligaciones superiores a ochenta millones de dólares. Y en este cruce de comunicados, efectivamente, incluso hay uno en el que dice, bueno, finalmente, Alexis Mera está de acuerdo que si el Procurador General del Estado presenta algún reparo y el Contralor, incluso no harán falta los informes de la Contraloría y la Procuraduría para firmar el acuerdo. Y efectivamente, como tú sabes, cubriste los hechos, el año dos mil diez, previo a la firma de este acuerdo de transacción, el Contralor, el ex Contralor Carlos Poli, desvaneció nueve glosas por ochenta millones de dólares. Es decir, el Estado ecuatoriano tuvo que, de rodillas, perder ochenta millones por las glosas desvanecidas y retirar todas las demandas. Una demanda arbitral, un arbitraje en la Corte de la Haya por doscientos cincuenta millones que siguió el gobierno de Correa en contra del BANDES, del Banco de Desarrollo del Brasil, y otro arbitraje en la Cámara de Comercio de Ambato. Es decir, el gobierno de Correa, de rodillas, aceptó que veinte millones de dólares de reparación, de reparación, perdón y olvido, y Odebrecht regresó recargada. Y esto es muy importante. Pero la diferencia entre aquella negociación de dos mil diez para que regrese la empresa Odebrecht al Ecuador con esta eventual, con este eventual regreso producto de esta negociación donde ya se ha definido la metodología para establecer el daño causado al Estado ecuatoriano, ¿cuál es la diferencia? Es que esto es peor, esto es una afrenta, porque hasta el dos mil diez Odebrecht había manejado contratos por apenas ochocientos millones de dólares, entre ellos la central hidroeléctrica San Francisco. Por ahí estalló el problema, Correa la votó a patadas, entre comillas, pero luego regresa y como regresa recargada, le entrega al gobierno de Correa contratos por el orden de tres mil quinientos millones de dólares. Para poner ejemplos, Poliducto Pascual Escuenca, casi seiscientos millones de dólares. El Acueducto La Esperanza, trescientos millones de dólares. La remoción de tierras en el Aromo, de la refinería que no existe, trescientos millones de dólares. Manduriaco, más de doscientos veinte millones de dólares. El Metro de Quito, una obra que supera los dos mil millones de dólares. La Ruta Viva, es decir, regresa por tres mil quinientos millones de dólares. Reitero, recargada. Y dime tú, y que digan los ecuatorianos, uno de estos proyectos mencionados, que no tenga el peso de los sobrecostos y de las coimas, y que esté funcionando. El Poliducto Pascual Escuenca es una obra, un mamotreto que no funciona. El proyecto Manduriaco apenas genera el dieciséis por ciento de la capacidad instalada. Fue construido para cuarenta aproximadamente. Para sesenta megavatios. Está produciendo apenas el dieciséis por ciento de la capacidad instalada. Hablemos de las obras de la refinería del Pacífico. No existe refinería. El acueducto tiene sobreprecio. La remoción de tierras tiene sobreprecio. Es decir, no hay una obra donde Odebrecht haya puesto un dedo o un quintal de cemento donde no exista corrupción. Y lo más grave, esta empresa puso presidente. Esta empresa financió las campañas electorales de Alianza País. Es imperdonable. Y es una afrenta a los ecuatorianos que esta empresa corrupta, que esta empresa corrupta, que ofendió y saqueó al Ecuador, ahora vuelva por más. O sea, de acuerdo al punto de vista de ustedes, no debe regresar esta empresa. Es decir, debe reparar al Estado ecuatoriano, pero no debe volver a contratar con el Estado. Pongamos judicialmente. Yo no soy abogado, pero está más claro. No hay que ser un abogado para entender esto. La fiscal está sindicando a 22 ciudadanos, ex-autoridades del gobierno de Correa y ex-ejecutivos de algunas corporaciones. ¿Por qué? Por el delito de sobornos, por haber entregado sobornos. Está confirmado, según la delación y los documentos, la delación de Pamela Martínez, que Geraldo de Sousa entregó dinero a la campaña de Alianza País. Eso está confirmado. ¿Por qué el señor Geraldo de Sousa no está procesado en Arroz Verde 502? Lo llámese ahora sobornos. Porque se supone que lo está ante la justicia brasileña. Pero estamos confirmando lo siguiente, con la información que acabamos de proporcionar, que el señor Santos Filo, quien fue delator y se acogió a un convenio de cooperación con la justicia de Ecuador, gracias a esa delación está preso Jorge Glass y su tío, caso Odebrecht. Pero resulta que en esa delación el señor Santos Filo no le dijo a la justicia que había pagado 1.3 millones de dólares para el retorno de Odebrecht a través del abogado Juan Falcón y Puig. Y tampoco le dijo a la justicia de Ecuador que Geraldo de Sousa, a su nombre, a nombre de Santos Filo, entregó dinero, 2.5 millones de dólares para la campaña. Es decir, Odebrecht violó el convenio de cooperación y por lo tanto debe ser procesada penalmente como empresa. Lo que tiene que hacer la justicia y el Estado de Ecuador es enjuiciar penalmente a Odebrecht y a los ejecutivos y luego exigir una reparación integral, como están haciendo otros estados soberanos como Colombia y otros. Aquí no. Aquí al delincuente le queremos premiar con el trabajo de portero. Venga uno más, roben la casa y mañana le doy el puesto de portero. Aquí ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista del licenciado Fernando Villavicencio, el ex periodista del portal La Fuente, que junto a Cristian Zurita del portal Milhojas, han venido realizando una serie de denuncias periodísticas de casos muy sonados que han terminado con la judicialización de los mismos. Fernando Villavicencio, muchas gracias por habernos atendido. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.